¿Qué pasa si van a ser sobre mi auto? sigue aquí siiste que se quise que no te hace todo ve a la casa de los que gusta le digo esa no es lo que hago yo le metí un bebo y por ti solas percata por aqui solas percata por aqui por el rey agustina de laswandas no miras encima del riz o el xiii y salí esperando por aqui yo no tengo nada que para la cima del riz no es así ¡Gracias! ¡Gracias!